La forma de mi amor es salvaje. Evita, necesito un general porque era su época. Pero yo no necesito ningún general, gracias a ella, que dio su vida por eso. Felicitaciones, volvimos. Muchas gracias, volvimos después de mucho tiempo sin hacer teatro. Volví, estoy muy pero muy contenta. Y emocionada porque recién había como unas lagrimitas en los ojos. Obvio, es un personaje que está buenísimo, que es muy fuerte. La obra en sí es muy fuerte y está buenísimo, me encanta hacerla. Bueno, reconciliación con José María Muscari también. La foto ahí, después de mucho tiempo, ¿qué ha pasado? Después de mucho tiempo, trabajando juntos de nuevo, que la verdad amo trabajar con él, saca lo mejor de mí. Así que muy pero muy feliz. Bueno, ¿cómo fue? ¿Llamado por teléfono? ¿Qué te contó él? ¿Qué le preguntaste vos? Bueno, la propuesta estuvo de parte de José, hacia mi representante primero, me llegó, me encantó. No había visto la obra, pero había escuchado cosas, sabía que era diferente, que había comida, no sabía bien qué onda. La vine a ver el fin de semana, me encantó. Entonces le dimos con los ensayos, que realmente fueron muy pocos, y estrenamos enseguida. ¿A vos algo te hizo ruido, por lo menos, no? Sí, obvio. ¿Fue el vínculo, el llamado por teléfono? Sí, obvio, me re sorprendió la propuesta, pero me entusiasmó mucho, como te decía, la verdad es que era una gran oportunidad, así que no tenía mucho que pensar, pero obvio que me sorprendió, sí. ¿Qué opinó mamá de todo esto? ¿Te dijo algo? La primera en decirme que lo haga, que era una oportunidad increíble, que lo tenía que hacer sí o sí. Todavía no vino a verla porque estaba muy nerviosa, porque tuve muy poco tiempo de ensayo, entonces va a venir seguramente la semana que viene, cuando yo ya esté más tranquila. ¿Va a estar José también? ¿Hay saludos, todo? Obvio, sí, olvídate, está todo bien. Yo lo único que necesito es la forma de mi amor, que es un amor salvado. Si Eva Perón estuviese viva, yo me besaría con ella. Nos acostaríamos juntas y nos reiríamos tanto, tanto, pero ya está muerta. Y no me queda nada más que llorar. ¿Tu corazón cómo está? Mi corazón bárbaro, ¿por qué? No, porque se hablaba de Diego Schwarzman el otro día. No, eso se habló de algo que pasó hace cuatro años, que no sé por qué salió a colación hoy en día, pero que nada tiene que ver. ¿Pero fue una pareja? No, cero, no, lejos de, lejos de, todo súper bien, bárbaro. ¿Pequeño romance? No, me parece también una falta de respeto estar de novia y hablar de otro chico en este momento. Fue algo hace mucho tiempo que ni siquiera fue un romance, ni mucho menos que tengo lo mejor, le mando un beso enorme, me cae bárbaro, pero no, no, no da. Perdón, contó que dijiste pelotu por audio de WhatsApp. Le mando un beso enorme. ¿Pero eso pasó posta? Ay, le mando un beso, no sé, la verdad no, yo no tengo... Debería ser el caballero del hombre, pero yo soy nada más, no tengo memoria. Bueno, pero Feli, estás en pareja, teatro de vuelta. Obvio, teatro, Regina, sábados, domingos y lunes. Derecho.